Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hubo un hombre llamado Nehemias que en un momento vivió muy lejos del hogar de sus antepasados y él se encontraba en Susa, que era la capital del imperio de Artajerges y en ese lugar él se entera que Jerusalén estaba destruida, que no había puertas, que no había muros y que los enemigos entraban y salían sin problema y al escuchar esta noticia su corazón se entristeció y él supo que tenía que hacer algo por restaurar la tierra de sus antepasados y la tarea que Nehemias tenía por delante la verdad es que era muy muy enorme pero él se atrevió a hacer algo que no se podía hacer y era hablar con el rey sobre esta situación y el rey le preguntó qué era lo que él necesitaba pero antes de contestarle esa pregunta lo que Nehemias hizo fue orar, hablar con Dios y dice Nehemias capítulo 2 en el versículo 4 que el rey le dijo ¿qué me estás pidiendo? entonces oré al Dios de los cielos dijo Nehemias y en el versículo número 8 en la última parte dice y el rey me concedió el pedido según la buena mano de mi Dios que está sobre mí el rey le concedió el deseo a Nehemias y él reconocía que eso era la mano de Dios sobre su vida la palabra que utiliza en el original es benéfica que es top en hebreo que significa que hace el bien o que da cosas buenas en abundancia, agradable que da bienestar, que da prosperidad él reconocía que el rey le diera el permiso para poder cumplir una tarea dependía de esa mano que hace el bien, que da cosas buenas y es la de Dios y claro que el Señor es bueno y su mano se mueve de acuerdo con su corazón y si no estás convencido uno puede volver a leer esta definición de recordar cómo es la mano de Dios la mano de Dios siempre busca hacer el bien, siempre da cosas buenas y me gusta también esta expresión, cosas agradables en abundancia que da bienestar porque ese es el deseo de Dios cuando Dios piensa en nosotros, piensa en darnos un futuro, una esperanza piensa bien de nosotros y la mano de Dios es la extensión de ese carácter bueno, apacible que él tiene y cuando nos ama, él nos abraza, cuando nos consuela, nos acaricia cuando tenemos necesidades, es él quien nos provee cuando nos sentimos perdidos, él nos indica, nos muestra el camino nos condiciona nuevamente y nos para en ese camino para llegar a buen puerto y por supuesto que para recibir esas bendiciones que vienen de la mano de Dios hay que tener una relación con él y esto es posible si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador como nuestro Señor en nuestra vida porque él es el camino, él es el puente que nos conduce a Dios y Nehemiah sabía que solamente Dios podía darle las palabras podía estar en medio de esta situación lo que vino después para Nehemiah fue tremendo trabajo pero él tenía que dar un paso de obediencia su corazón fue movido a actuar y por eso recibió la bendición de Dios qué bueno es que nosotros podamos ver en qué área Dios quiere que nosotros demos ese paso de fe que podamos recibir esa dirección que viene de parte de Dios para llevar adelante una tarea en este caso en la de Nehemiah era de reconstruir la ciudad de sus antepasados pero en cada uno de nosotros hay una tarea hay un por qué estamos en esta vida y es hacia ahí donde debemos ir en este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día ¡Gracias! ¡Gracias!